Comencemos, ministro, por el tema de Martín Vizcarra, que resulta que no solamente él, su hermano, sino el viceministro de Salud, el señor Suárez, también se ha vacunado. O sea, se ha puesto la dosis de refuerzo de Pfizer. O sea, ¿cómo ha podido ocurrir algo así? ¿Ha sido producto de un descuido? ¿Qué ha pasado? Bueno, efectivamente, ahí ha habido una descoordinación que no se ha incorporado en el padrón que tiene en RENIEC esta relación de los vacunados irregularmente el año pasado, que como se recordará son 487, de tal manera que ya no los programe las vacunaciones. Como esto se hace automáticamente, lo que ha sucedido es que entonces, como están en el padrón, como todas las personas, cualquier persona, por ejemplo, privada de su libertad, está en el padrón. Pero debería haber constado que ya está vacunado y, por lo tanto, ya no lo reprogramen, ¿no es cierto? Ese es el error. Y ya esto se ha corregido. Anoche mismo, cuando nos hemos enterado de la información, se ha hecho el procedimiento adecuado. Entonces, ya se informó a RENIEC que todas estas personas deben aparecer como vacunadas y, por lo tanto, ya no serán convocadas. En el caso del señor Vizcarra, bueno, ya se pasó la primera dosis. Es un aprovechamiento incorrecto, indebido, por parte del expresidente, pero ya no va a poder ir a su segunda programación, que estaba entre tres semanas, porque ahora ya el programa lo va a excluir. Igualmente, el ex viceministro Luis Suárez Oño, quien se ha vacunado hace tres semanas con la primera dosis, también haciendo uso indebido, de lo cual no nos hemos informado, recién lo conocemos, y le tocaba su segunda dosis pasado mañana, el día 30. Ya con esta información dada a RENIEC, ya su nombre es excluido de la lista, al igual que los otros 487, y, por lo tanto, ya no va a poder ser vacunado, porque en el sistema ya no va a aparecer como persona convocada, sino ya como persona vacunada por la razón anterior, y, por lo tanto, esto aquí culmina. Sabemos que también fueron programadas las exministras Pilar Mazzetti y la embajadora Astete, pero ellas no se presentaron, ellas no han hecho uso indebido de esta programación incorrecta, digamos así, pero igual el hermano del señor Vizcarra, al parecer, también por este mismo mecanismo ha hecho uso indebido, pero ya con la información que hemos dado a RENIEC, este correctivo se aplica a partir de hoy, y no podrán ser vacunadas ninguna de las personas, hasta donde entendemos esto está todavía en evaluación, la gran mayoría de las personas no han pasado por este proceso porque son personas de menor edad, por lo tanto, no habían sido programadas... No, no estaban en el rango de... Claro. No estaban... Ministro, esto introduce... Ahora, en los 56, 57, en adelante, ¿no? Ministro, esto introduce el tema, acabamos de conversar hace unos minutos con el doctor Miguel Palacio Sely, decano del Colegio Médico del Perú, que está frente a la presencia de la variante Delta, planteando a nombre del Colegio Médico que se aplique una dosis de refuerzo de Pfizer a los cerca de 350 mil trabajadores de la salud que están enfrentando el coronavirus. Es decir, todos ellos han recibido las dos dosis de Sinopharm, pero según sostienen, si se les aplica una dosis de refuerzo de Pfizer, eso los va a proteger de mejor manera para enfrentar, no solamente, digamos, las variantes que ya conocemos, sino en particular esta Delta. ¿Ustedes van a tomar en cuenta este pedido que parece resultar razonable y que entiendo se ha aplicado en otros países? No, lo primero que deberíamos decir, y se lo hemos explicado al doctor Sely y a los colegas del Colegio Médico, que no hay ninguna experiencia que diga que una tercera dosis aplicada es mejor o da más protección que con las dos dosis que los propios laboratorios recomiendan. Nosotros hemos consultado con, por ejemplo, Pfizer, los laboratorios Pfizer, y ellos no tienen ninguna experiencia de que tres dosis de Pfizer sean mejor o curan mejor que las dos dosis. Lo que se sigue manteniendo es que con las dos dosis tienen una cobertura suficiente. Y en el caso de los otros laboratorios, en el caso de Sinopharm, por ejemplo, tampoco tenemos una información de que tres dosis sean suficientes y menos de que dos dosis de Sinopharm más una de Pfizer sea mejor. Sabemos que en algún país se está haciendo la tercera dosis de Sinopharm en el Asia, pero eso está en fase de experimentación. Lo que sí les hemos informado a los colegas del Colegio Médico es lo que están haciendo los laboratorios. Están trabajando para una mejor cobertura, sobre todo tomando en cuenta las nuevas variantes. Están desarrollando una tercera vacuna, digamos así, que ellos le llaman booster shot, que es una vacuna que sí sería de refuerzo en cualquiera de los casos de las vacunas previas que pudiesen haberse puesto las personas. Pero esto está todavía en producción. Hay dos laboratorios que nos han informado respecto a esta dosis de refuerzo que le llaman booster shot, tanto Moderna como Pfizer, y que han ofrecido al país. Nosotros les hemos dicho que estamos interesados, pero esto todavía está en fase de culminación y de producción. Cuando ellos lo tengan listo, va a tener que haber el mismo proceso que se ha seguido con todas las vacunas. Es decir, tienen que registrarla. Seguramente primero lo van a hacer en la FDA en Estados Unidos y luego en los órganos reguladores de todos los países, igual la Unión Europea. Igual haremos acá. En la medida que nos entreguen la información al respecto, con toda seguridad le daremos el registro condicional, es decir, la licencia para que eso se pueda aplicar. Y estaremos interesados en comprar las dosis necesarias para reforzar a toda nuestra población. Esto es un paso adelante muy importante y creemos que esa debería ser la forma como se podría encarar esta situación. Por lo tanto, y lo digo de una vez, el hecho que el señor Vizcarra se haya puesto la tercera, eso no demuestra nada. Ni quiere decir que ese sea el camino que hay que seguir para reforzar a nuestra población que ha sido vacunada con cualquiera de las vacunas. Todas las vacunas, tanto Sinovac, como Pfizer, como AstraZeneca, que son las tres que estamos utilizando, tienen la suficiente efectividad para cubrir. Pero si queremos hacer un refuerzo especial frente a las nuevas variantes como es la variante Delta, creo que a lo que hay que apuntar es a esta tercera dosis que se llaman booster shot que está siendo elaborado por tanto el laboratorio Moderna como el laboratorio Pfizer, como acabo de explicar. Y que sería aplicable, es decir, no es que te pones este booster shot de Pfizer si tienes Pfizer. Te hayas puesto la vacuna que te hayas puesto, ese booster shot tiene por objeto levantar tu barrera inmunológica sin importar qué vacuna te habías puesto originalmente. ¿Es así? Por lo menos así nos está siendo informado. Esperaremos la información más completa que hemos solicitado también y sobre todo los resultados de las dos cosas digamos que se exigen como requisito para que pueda ser aceptado en cualquier país igual en Perú. Es decir, qué grado de eficacia tiene ese refuerzo y el grado de seguridad. ¿No es cierto? Bueno, son dos laboratorios que han demostrado que en su producción tienen eficacia y efectividad. Entonces, esperamos que esto se pueda concretar. Obviamente, si esta información se concreta en las próximas semanas suscribiremos el acuerdo de intención o el contrato al nivel que sea necesario de tal manera que el nuevo gobierno pueda asumir ya esto como una como parte de una programación seguramente hacia fines de año o principios del próximo año que es cuando nos dicen y ya podría estar este refuerzo circulando a nivel comercial. De todas maneras, como gobierno saliente, lo que nos corresponde y esta ha sido la orientación del señor presidente Sagasti, cuando se declare al ganador o ganadora se harán las coordinaciones necesarias y se brindará toda la información necesaria porque vamos a dejar ya independientemente de este tema de esta tercera dosis de refuerzo vamos a dejar eso ya lo hemos anunciado antes un plan de ejecución de aquí hasta fin de año porque ya tenemos como hemos anunciado también un lote grande de vacunas que van a quedar para el siguiente gobierno a partir de agosto en adelante estamos dejando más de 50 millones de dosis que van a ir llegando a agosto septiembre hasta diciembre y sobre todo una gran cantidad va a llegar en el cuarto trimestre es decir va a alcanzar para vacunar durante todo el segundo semestre pero la mayor cantidad va a estar llegando en el cuarto trimestre y eso va a permitir incorporar por ejemplo poblaciones como la de 12 a 17 años que ya ha sido autorizada como posibilidad porque la vacuna ya ha sido demostrada que puede que es efectiva y segura para este margen de población pero además va a sobrar porque tenemos que vacunar la totalidad en el país más los residentes no peruanos en el país son 24 millones y medio de adultos de 18 en adelante pero ahora que se suman los chicos de 12 a 17 que son 3 millones más eso nos pone en 27 millones y pico de población objetivo a vacunar hasta fin de año pero como decimos tenemos más de 50 millones que van a quedar para el segundo semestre y alcanza más que suficiente para la vacunación total este tomando en cuenta que vamos a dejar una población ya vacunada que obviamente ya no necesita ser programada en el resto del año ministro CNN ha anunciado el día de hoy que el gobierno norteamericano está entregando un primer lote de 2 millones de vacunas de las que el gobierno de Joe Biden ha decidido donar entre otros al Perú pero que hay 2 millones que vienen a Perú ¿cuándo van a venir estos primeros 2 millones y cuántas más podrían venir de esta donación de los Estados Unidos? Bueno eso efectivamente es un trascendido esperemos la confirmación por parte del gobierno norteamericano dentro de lo que ya anunció en general que tienen una cantidad muy grande de vacunas para donar a los diferentes países desde ya la incorporación de Perú en ese paquete agradecemos sin duda pero cualquier información oficial será dada obviamente por la propia administración norteamericana es decir el presidente Biden y su equipo en la Casa Blanca Ahora ¿qué va a pasar? o sea a raíz de este incidente con Martín Vizcarra que más allá del bochornoso hecho y y las revelaciones sobre las calidades morales de ciertas personas plantea un problema ¿no es cierto? porque Martín Vizcarra su hermano que ya se vacunó dos veces el ministro viceministro lo que están haciendo es quitarle vacunas a otras personas que no han sido vacunadas ¿no? entonces la idea es por ejemplo con los que se vacunaron en el extranjero que no tienen por qué ser discriminados criticados nada se vacunaron y bien por ello porque están protegidos pero esas vacunas que ya no se necesita para ellos podrían ser usadas para personas que sí las requieren ¿cómo va el proceso de registro de personas vacunadas en el extranjero de peruanos vacunados en el extranjero? justamente por esa razón abrimos el registro eso está avanzando lentamente es voluntario obviamente no podemos obligar a las personas a declararlo pero el objetivo es el que tú mencionas Nicolás el poder hacer una mejor planificación porque vamos a suponer esta es la información extraoficial que estarían entre 70.000 y 90.000 personas que han salido a vacunarse eso quiere decir que habrían entre 70.000 a 90.000 dosis pero si la multiplicamos por dos estamos hablando de entre 140 y 180.000 dosis que obviamente hay que orientarla hacia la población que todavía no ha sido vacunada entonces para eso nos sirve y en relación a lo del señor Vizcarra efectivamente ha hecho un uso indebido de dosis que deberían ser aplicadas a otras personas felizmente esto es un número muy pequeño de lo que se ha detectado hace el momento y ya hemos cerrado esa posibilidad por lo que dije al inicio hemos informado a RENIEC que todas estas personas ya no deben ser programadas porque ya fueron vacunadas así como cualquier otra persona que ya se vacunó en forma regular ya no va a salir su programación en adelante eso es obvio entonces ya hemos notificado eso mismo a RENIEC entonces ya todas las personas 487 recordemos que estaban en ese registro del informe de la comisión que presidió el doctor Fernando Carbone ya están siendo excluidas y por lo tanto lo que va a suceder por ejemplo el señor Vizcarra se ha vacunado ayer le debería tocar si fuese una vacunación normal en tres semanas su segunda dosis ya no va a ser porque esto ya lo excluye de esa posibilidad igual en el caso del doctor Luis Suárez Oño ex viceministro se vacunó hace tres semanas nunca nos informamos no conocíamos de esa situación y ahora que ya hemos hecho registro su segunda dosis le tocaba pasado mañana día 30 pero ya no va a poder ser porque ya está excluido entonces lo que debemos decirles es que ya no intenten ir a vacunarse irregularmente porque no porque no están porque van a aparecer ya vacunados ahora las personas a las que se les está que se vacunaron en el extranjero en el momento de registrarse ya van a aparecer en el padrón como vacunados ¿no es cierto? eso está claro ahora ¿qué pasa con las personas que han ido al extranjero y se han aplicado una dosis y están dentro del rango de edad que ya les tocaría vacunarse que está avanzando mucho más rápido de lo que incluso se había planeado ¿esas personas se pueden vacunar en el Perú? o sea si una persona se fue a Miami y se puso la primera dosis y ahora le toca la segunda ¿puedo hacerlo en el Perú? así es si es la misma vacuna sí o Pfizer o Sinopharm o AstraZeneca sí porque para eso justamente sirve en adición este registro lo que nosotros creemos es que todas las personas están vacunadas y por lo tanto si hay una persona que por la persona decidió ir se aplicó la primera y ahora viene y dice me registro indicando que ya recibió la primera dosis quedará registrado así en qué fecha y por lo tanto cuando le toca la segunda dosis y se le aplicará la segunda dosis eso no es ningún problema esta información no va a servir para nada más que el registro de la planificación de la vacunación así que no tengan ningún temor en informarlo así y registrar porque eso nos va a ayudar para vacunar a más cantidad de de con nacionales y de personas residentes en el país este efectivamente tú acabas de mencionar algo que es muy cierto don Nicolás estamos avanzando más rápidamente de lo que nosotros mismos habíamos calculado y se recordará que la meta que nos planteamos y así lo propuso el presidente Sagasti que la meta al 28 de julio era vacunar a cuatro millones y medio de personas que eran básicamente los adultos mayores más los que estaban en primera línea y con ciertas comorbilidades este eso era porque suponíamos ese fue nuestro cálculo inicial que íbamos a recibir hasta julio nueve millones de dosis por lo tanto alcanzaban para cuatro y medio millones de personas pero hemos sobrepasado eso porque hemos adquirido más vacunas están llegando mayor cantidad en este primer semestre hasta el 28 de julio este y por lo tanto estamos ampliando esa frontera ya los cuatro millones y medio ya nos quedan chicos como meta si uno revisa Reunis que es esta plataforma donde día a día se está informando hay más de siete millones cien mil personas que ya recibieron por lo menos una dosis y tenemos dos millones novecientas mil y pico estoy seguro que entre hoy o mañana ya llegaremos a los tres millones de personas con las vacunas las dos vacunas completas este y estoy seguro que en una semana o dos semanas más vamos a cumplir los cuatro millones y medio este ofrecidos ¿no? pero vamos por más y vamos a lograr con las nuevas cantidades de vacunas que llegan vamos a lograr este superar esa meta de cuatro millones y medio y luego anunciaremos a cuánto podemos este alcanzar con esta mayor capacidad de vacunación que estamos teniendo tenemos que terminar tengo menos de un minuto y quisiera una respuesta con un sí o un no según la última encuesta publicada en el diario del comercio la popularidad del presidente Francisco Sagasti supera la visión negativa tiene 52% de aprobación y la razón que dan las personas que opinan en esta encuesta es por la campaña de vacunación que consideran que está funcionando si le piden a Oscar Ugarte que se quede en el ministerio de salud se queda en el próximo gobierno eso será evaluado en su momento Nicolás hasta el momento eso no ha sido planteado eso no es un no muchísimo que la popularidad del presidente haya subido al porcentaje de más del 50% y que uno de los factores sea la vacunación pero no solo el otro gran compromiso del gobierno de transición y que se está cumpliendo es llevar adelante el proceso de transición es decir elecciones generales con todas las seguridades del caso y esto seguramente será confirmado en los próximos días y ese es el otro gran logro que también la ciudadanía valora muchísimo ¿Cómo manejar el cerco epidemiológico del que se está hablando Oscar? ¿Cómo se va a hacer para controlar que la cepa esta delta o la variante delta no se extienda? ¿En qué consiste esto del cerco epidemiológico? Aunque no no he escuchado totalmente pero entiendo Nicolás que me estás preguntando por el cerco epidemiológico el cerco epidemiológico es un concepto que se utiliza en salud pública para decir que cuando aparece un caso demostrado de cualquier enfermedad en este caso estamos hablando de COVID-19 pero igual si aparece un caso de dipteria lo hemos visto tantas veces un caso de sarampión el cerco epidemiológico es identificar posibles contagios que esa persona que comprobadamente tiene la enfermedad pudiese haber transmitido a terceras personas entonces el cerco epidemiológico como es lógico se empieza por el núcleo familiar es decir las personas que están más directamente relacionadas los que viven en la casa o los que perdimos la conexión vamos a retomarla de inmediato estamos ya conectados como se sabe se han presentado y se han detectado ya casos de la variante delta del coronavirus en Arequipa y en los últimos días en Comas el gran problema es que esta variante es altamente contagiosa y ha causado estragos en otros países por la rapidez con la que se se expande entonces se ha hablado de que hay que tender cercos epidemiológicos y no nos termina de quedar claro como funcionaría no se si tenemos ya recuperado el contacto con Oscar Ugarte si estamos retomando el contacto con él valga estos segundos para anunciar que el congresista Ali Mamani que ya está de salida congresista Mamani ya está pidiendo la interpelación a la ministra a la presidenta del consejo de ministros por el tema de la vacunación del señor Martín Vizcarra que se ha burlado del país entero revacunándose o sea no le basta haberse vacunado irregularmente con las vacunas de Sinopharm diciendo además mentirosamente que era voluntario sino que ahora para asegurarse por si acaso se estaba se puso la primera dosis de la vacuna de Pfizer si estábamos en el ministro para terminar estábamos cómo va a ser esto del cerco exactamente por favor en comas algún problema técnico el cerco epidemiológico se produce con relación a un caso demostrado de algún tipo de enfermedad en este caso estamos hablando de COVID-19 pero recordarán que también se hizo cuando apareció un caso de dexteria o un caso de 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 en cualquier caso entonces lo epidemiológico es que se identifica aparte de la persona posibles otros casos en el núcleo familiar los que viven en la misma casa por ejemplo este o los amigos o familiares que llegaron y se fueron durante el periodo de contagio si si ahí no se identifican casos ya quedamos un poco más tranquilos pero si se identifica algún caso hay que rastrear porque ese puede llevar el contagio a otras personas entonces el cerco epidemiológico es un concepto en salud pública que permite aislar a la persona y evitar la propagación acordémonos que la variante delta tiene mucho mayor transmisibilidad que las otras variantes entonces una persona puede contagiar a 8 o 10 mientras que los otros contagian a 2 o 3 por decirlo y eso es lo que se está haciendo no se plantea un cerco territorial en el caso de Comas eso no tiene sentido porque además no hay ninguna posibilidad de hacerlo diferente es la situación de Arequipa donde se supone que está más extendida y ahí sí un cerco territorial como el que se ha hecho que nadie entre ni salga de Arequipa a otras regiones si tiene sentido para evitar que posibles casos por ejemplo asintomáticos que los puede haber esté llevando el virus delta a otras zonas pero eso se hace bajo control y en forma regular en un distrito populoso como Comas eso no es viable por la continuidad y vecindad con Carabay o con Independencia con los otros distritos entonces lo que se mantiene sí es el cerco epidemiológico de los casos presentados hasta el momento eso está permitiendo un aislamiento pero suponemos que hay otros casos y por eso seguimos investigando no solo en Comas en todo Lima y en todo el país aparte de Arequipa y la región sur donde ya se había empezado